Tú llegaste a mi vida, en el momento en que creía que moría Yo, pensando que era un juego, se convirtió en un amor verdadero Ya no creía en el amor, hoy te entrego mi corazón Me tienes loco, loco, loquito de amor Ay, yo quisiera robarte tu corazón Me tienes loco, loco, loquito de amor Ay, yo quisiera robarte tu corazón Tú, tú eres la elegida, a la que quiero darle amor todos los días Yo quisiera ser el dueño de tu amor perfecto, lindo y verdadero Ya no creía en el amor, hoy te entrego mi corazón Me tienes loco, loco, loquito de amor Yo quisiera robarte tu corazón La ley de Baltasar Viejo para cambiar, joven para jubilar Pronto, nueva teleserie 20 horas Mega 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 Gracias por ver el video.